Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la monada gamer. En el vídeo de hoy queremos enumerar los 7 bosses de uno de los títulos más legendarios de todos los tiempos. Uno que marcó un antes y un después a la industria y que revolucionó la forma que se tenía de hacer videojuegos, elevando el sector a niveles que hoy en día son un reflejo de lo conseguido hasta entonces. Para que os hagáis una pequeña idea de la grandeza del título, nos gustaría comentar como aperitivo algunos elementos que actualmente podrían parecernos de lo más comunes, pero que en pleno 1998 supusieron todo un cambio de paradigma, como por ejemplo los títulos de crédito en el inicio de la partida. Algo que, por cierto, en los orígenes del medio estaba poco menos que perseguido por los productores con el fin de evitar que se marchasen a otras compañías. La rotura de la cuarta pared, una técnica usada entonces varias veces en el cine, pero que en el mundo interactivo virtual del videojuego alcanzaba un nuevo sentido. El propio doblaje en varios idiomas, entre ellos el castellano que todavía es recordado y curiosamente sólo se dio en esta entrega de la saga. O la inclusión de filmaciones a modo de documental, logrando una fusión entre realidad y ficción que conseguía con creces su propósito no sólo de entretener, sino de ilustrar con temas tan candentes a día de hoy como la disuasión nuclear. O el control genético. Convirtiendo a Metal Gear Solid en todo un hito a seguir durante los años venideros. Entrando ya en materia, antes de comenzar, queremos daros dos claves que hemos usado para confeccionar este top y que entenderéis con la descripción de cada jefe. Uno, las posibilidades de afrontar los combates, así como de su contexto. Y dos, lo que ofrece como experiencia al jugador. Así pues, sin querer entreteneros más de la cuenta con la introducción, pues se podrían hacer varios vídeos sobre la obra del genial Hideo Kojima. Sin más dilación, comenzamos en el puesto número 7 de este top nos encontramos con un especialista en interrogatorios y un formidable pistolero. Algunos puede que se sorprendan al ver tan abajo a uno de los personajes más célebres y carismáticos de toda la saga Solid. No en vano ha estado presente, ya sea de una forma o de otra, en cada una de las siguientes entregas. Incluso protagoniza escenas tan memorables como aquella donde teníamos que soportar a golpe de botón una impactante tortura que podría dar al traste con nuestra partida en el caso de que llevásemos mucho sin hacer una llamadita a nuestra querida Mei-Lin. No obstante, haciendo un ejercicio de abstracción a la época y situándonos en 1998, el encuentro con este villano se trataba tan solo del comité de bienvenida de lo que vendría después. El combate que libramos es bastante sencillo y trata de emular, a su manera, la idiosincrasia de los vaqueros del lejano oeste que todos hemos visto en las películas del género. Un duelo a pistola donde el más rápido en desenfundar se lleva la gloria y algo más. El puesto número 6 es para Grey Fox, el único miembro de la unidad Foxhound en recibir el nombre Enclave Fox. Continuamos con otro peso pesado, que desde luego, tras su desconcertante aparición en la lucha contra Ocelot, al que acaba amputando una de sus manos, nos mantendría con los ojos bien abiertos tras las informaciones que recibíamos por Kodek de la boca del coronel Campbell y de Naomi Hunter, una de nuestras consejeras durante la misión de Shadow Moses. Hablar de Grey Fox es hablar de Frank Jagger, un soldado roto por la crueldad de la guerra, reconvertido en un cíborg que, como él mismo nos cuenta, no está ni vivo ni muerto. Con un cuerpo ensamblado en un traje, un exoesqueleto que le sirve para potenciar todas sus habilidades en el campo de batalla. El combate contra Fox se trata de un duelo trágico, donde este parece disfrutar y sufrir al mismo tiempo, y que nos obligará a dejar de lado nuestro equipamiento, para emplear nuestros puños desnudos en una sinfonía de choque de huesos y nervios. Un digno enfrentamiento contra el hombre que fue capaz de recibir la más alta condecoración. El puesto número 5 es para Sniper Wolf, la bella y letal francotiradora. La fémina de esta unidad Foxhound renegada. En todo el sentido de la palabra, una mujer de armas tomar, preparada para el combate a larga distancia. Cuando nos encontramos con ella y somos testigos de la frialdad de la que hace gala, curamos venganza, obligándonos a volver sobre nuestros pasos para hacer la frente en igualdad de condiciones. Una caso de Sniper Wolf, hablamos de una serie de dos combates, uno encorsetado entre dos coberturas y otro a campo abierto. En ellos Hideo Kojima quiere que experimentemos la calma y al mismo tiempo la tensión que se siente al apuntar a través de la mina telescópica, aguardando pacientemente la oportunidad de disparar a nuestra presa. Kojima no sólo introduce al arsenal del jugador el rifle francotirador PSG-1, sino que también introduce la curiosa mecánica de consumir viazepam para relajar el pulso y evitar así los temblores musculares. Como apunte extra, destacar que en el segundo duelo contra Wolf también podemos hacer uso de otro tipo de armas como el lanzamisiles Stinger o los Nikita. Cabe decir que el maestro japonés, siempre explorando nuevas ideas, volvería a este tipo de enfrentamiento en el futuro con alguna vuelta de tuerca bastante interesante, como el inolvidable combate contra The End en Metal Gear Solid 3. Desde luego un boss memorable que podría situarse en cualquier posición de este top. Tras el ocelote, el zorro y el lobo, vamos con otro animal que, en apariencia, podría parecer más inofensivo, pero que, desde tiempos inmemoriables, se ha asociado con el misterio y la mismísima muerte, recordándonos que, allá donde aparezca, servirá como presagio de infortunios y desgracias. En el cuarto lugar de este top, vamos con toda una declaración de intenciones de las posibilidades que ofrece el combate en Metal Gear Solid. Todo un gigante capaz de portar a dos manos la famosa Gatling Gun como si no costase. Como ya pasará con Wolf, volveremos a batirnos en una doble contienda. En primer lugar, tendremos que vernoslas contra Raven, que va a los mandos de un tanque, donde el uso de minas Claymore nos facilitará las cosas, mientras intentamos encestar granadas dentro del habitáculo del vehículo de guerra. En segundo lugar, entraremos en el juego del gato y el ratón, o en este caso, el del cuervo y la serpiente. Escondiéndonos de nuestro enemigo y atacándolo con cualquier arma que se nos ocurra de nuestro equipamiento. Explosivos C4, minas Claymore, misiles Nikita, rifle francotirador PSG-1, misiles Stinger, cualquier opción es igual de válida y recomendable en esta segunda ronda donde el límite lo pone nuestra imaginación. Unos combates que, sin lugar a dudas, exigen de toda nuestra concentración por nuestra parte. En el puesto número 3 nos encontramos con Liquid Snake, el hombre con el mismo código que Snake. Aterrizando en el podio con su Heimler, el líder de la unidad, y el hombre con el mismo rostro que nuestro protagonista. Todo un enfante terrible que se las ingenia para ponernos a prueba con sus incontables sardines y sus múltiples enfrentamientos, de los cuales hemos querido separar el más icónico por su importancia y su representación a lo largo del título. Luchar contra Liquid es luchar contra el propio Solid Snake, pues ambos son copias genéticas que provienen del legendario Big Boss, el conocido como mejor soldado del siglo XX. Como buen militar y gran conocedor de la guerra, nos las hará pasar canutas y hacernos luchar en inferioridad de condiciones contra otro vehículo militarizado. Un helicóptero de combate ruso que usará cañones y lanzamisiles que acabarán con nosotros en cuanto nos descuidemos lo más mínimo. Nuestra respuesta, como no podría ser de otro modo, será atacar con algo que equilibre la contienda. Como son los misiles antiaéreos extintos. Ya en la recta final del juego, como buen villano que se precie y que burla a la muerte en diversas ocasiones, volveremos a dar cuentas con él en una lucha sin cuartel sobre la cabeza del Metal Gear Rex. Una vez más, solo podemos usar nuestros puños, mientras una cuenta atrás nos martillea la cabeza, avisándonos de que el bombardeo sobre la base es inminente. Para rematar, aunque no se trate de una pelea propiamente dicha, finalizamos con una persecución a bordo de un jeep, equipados con una torreta ametralladora, que servirá para poner punta y final a este grandioso personaje y a una aventura que sería el principio de una saga legendaria. Número 2. Metal Gear Rex, un tanque andante con capacidad nuclear. En el segundo puesto nos encontramos con el Bosch que da nombre a la saga y sobre el que reposa todo el argumento. Un tanque Madin Japan, que se trata de todo un guiño a la cultura pop, cuyo público otaku está acostumbrado a esta clase de ingenios oriundos de la literatura, el manga y el anime japonés. Ponerse frente a un mecha de estas características se trataría a todas luces de un combate desigual, en el que no tendríamos ninguna posibilidad de vencer. Pero Snake no es un tipo cualquiera, pues ya se ha enfrentado en el pasado a máquinas similares. Armado hasta los dientes, el Metal Gear se trata de un tanque andante bípedo con cabezas nucleares, capaz de disparar un misil a cualquier punto del planeta, dotándolo de una peligrosidad sin precedentes en la era moderna en la que se contextualiza el videojuego. A los mandos, como avanzábamos en la posición anterior, se encuentra Liquid Snake, con la intención de acabar con nosotros de una vez por todas. En la práctica tendremos que sortear sus misiles, sus ametralladoras y el poderoso e icónico Rile Gun. Combatiremos usando granadas para interceptar los mecanismos electrónicos y el lanzamisiles Stinger para reducirlo. Sin duda, un combate legendario en el que además seremos testigos del sacrificio realizado por Grey Fox para ayudarnos a detenerlo. Un zorro atrapado es más peligroso que un chacal. Ha destruido el visor. Vamos, Mr. Foxhull. El comandante nos espera. En el puesto número 1 nos encontramos con Psycho Mantis. Probablemente ya sea por cultura popular videolúdica o porque ya tenéis una edad y descubristeis Metal Gear Solid con los ojos de un niño, muchos de vosotros habréis adivinado de antemano quién se auparía en lo más alto de este top. Pues casi con toda seguridad estamos hablando del jefe más recordado y original de toda esta entrega. Porque, a fin de cuentas, luchar contra Psycho Mantis es luchar realmente contra Hideo Kojima. El genio nipón siempre ha sido una fuente inagotable de ideas y muchas de ellas se ven condensadas en este personaje inspirado en los experimentos psicológicos que tanto rusos como americanos perpetraron durante la Guerra Fría. Como buen titiritero en este enfrentamiento, no sólo nos hará lidiar con la parte interactiva del propio videojuego, sino que, constantemente, dudaremos de lo que estamos experimentando en pantalla, sometiéndonos a una serie de amistosas tropelías que, desde luego, consiguen romper algo más que la cuarta pared. Dirigiéndose directamente al jugador, nos pondrá a prueba con sus poderes psíquicos y telequinéticos. Siendo capaz de leer nuestro progreso, identificar las partidas que tenemos guardadas de otros juegos de Konami, y permitiéndose incluso el lujo de mover a su antojo el Duashock mediante vibración. Durante el combate, por más que lo intentemos, seremos incapaces de alcanzarle con armas convencionales. Usemos las que usemos. Y, por si fuera poco, usará a Meryl como cebo, manipulándola para dispararnos y dispararse a sí misma. Mantis, además, saboteará la imagen de nuestro televisor, fundiéndola a negro, recordándonos que estamos bajo su control, o lo que es lo mismo, bajo el control de Hideo. La clave para vencerle la obtendremos de nuestros consejeros a base de observar los movimientos del villano. Para quebrar el vínculo psíquico por el cual lee nuestros movimientos, debemos cambiar el mando del puerto número uno de la consola al puerto número dos. Use el puerto del controlador. Conecte el controlador en el puerto dos de controlador. Si lo hace, ya no será capaz de leer su mente. Incluso existe otra opción más oculta, como es romper los bustos presentes en la habitación. Y con Mantis terminamos este pedazo de top 7. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Estáis de acuerdo con las posiciones? Escribid en comentarios todo lo que queráis, poned vuestros tops, suscribíos y recordad que la puerta está abierta a nuevos moradores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Música Música ¡Gracias!